Buenas tardes. Quería preguntarle si cree que existe algún modelo de pensamiento que pueda escapar de esta lógica lineal, de este dualismo opresivo, que avanza principalmente por mi partición, mi cotomía o mi polarización de los conceptos. Y se me ocurre como posible hipótesis la filosofía de Guides de Leste, por ejemplo, y su propuesta de un plano de invalencia donde todos los campos de conocimiento interactúan y están relacionados. No sé si podría explicar un poco esta propuesta. Derridae y Deleuze son algunas de las referencias teóricas que tiene el ecofeminismo de última generación. Pero, si tuviera que responder a la pregunta, ¿existe alguna línea de pensamiento? Pues yo diría simplemente las teóricas ecofeministas, más que Deleuze y Deleuze. Creo que, incluso más, en este punto de contacto entre la ecología y el feminismo, porque, en definitiva, es un poco eso lo que hemos estado viendo, ¿no? El ecofeminismo o feminismo ecológico, según algunas teóricas prefieren decir, ampliaría o modificaría convenientemente el holismo ecológico, que es, por un lado, es una aportación, ¿no? La idea de complejidad, de ecosistema. Es un pensamiento valioso, es un pensamiento importante, pero también es un pensamiento que, como algunas teóricas lo han dicho, totalizante y negador de las individualidades, ¿no? Entonces, yo la línea que veo, vamos, que a mí más me satisface, es esta línea que ve de ambas corrientes. La pregunta es algo más concreta. Si se trata de la idea, de ver si hay algún sistema para articular los conceptos que no se da igual a bueno o malo, guapo o feo, listo o tomo, digamos. ¿Cómo podría arreglar ese pensamiento para escapar de esa lógica y corto? ¿O que sea, si creo que con el aire triste o no se da igual a...? Es una pregunta muy complicada. Y yo creo que es una pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? Todos y todas actualmente. ¿Cómo escapar a las polarizaciones? ¿Y cómo hacer definiciones que no sean excluyentes? Creo, quizás, que a veces hay que dejarse guiar un poquitito por la praxis. Y quizás la praxis y quizás la experiencia nos puedan brindar alguna guía. La experiencia contemporánea, quizás más que decir este autor o este otro, ¿no? O sea, decir, bueno, estamos en un momento en el cual habrá que crear un pensamiento relativamente nuevo. Pero sí que me parece interesante el abandono, y lo digo con mucho temor, el abandono de un constructivismo radical, absolutamente radical. Y me parece muy interesante el reconocimiento, por ejemplo, de ciertas capacidades y necesidades humanas, como un poco está haciendo Nussbaum, que nos puedan guiar de alguna manera en el sentido de un terreno que no sea un terreno absolutamente deslizante, ¿no? Me gustaría aportar a este coloquio y también saber su opinión sobre lo siguiente. Yo creo que un problema que puede tener la educación favorable al medio ambiente es un problema de la cultura occidental. Yo creo que la cultura occidental es muy antropocéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Ya desde los griegos hasta ahora, siempre el hombre fue el centro del universo. Hay muestras muy claras. Los dioses griegos son todos hombres. Las leyes del cristianismo son todas referidas al hombre. Es muy curioso que en el cristianismo no existe ninguna ley que exhorte al respeto hacia el medio ambiente. No existe. Esto yo creo que no sucede en todas las culturas. Citaré un ejemplo que conozco más o menos. La cultura india. Algo muy importante es que considera el hombre, la cultura india, una parte del universo, no el centro del universo como lo considera nuestra cultura. Curiosidades de esta civilización son que las castas altas, los brahmanes, les está prohibido matar un animal o una religión que nació en el ámbito de la India, el budismo, considera dentro del ciclo de las reencarnaciones a los animales, incluso a las plantas, como lo creen algunas partes del budismo. Y bueno, como último de la cultura india, citaré una anécdota. Y es cómo se sienten los hombres indios. Se sienten afeminados frente a la supuesta virilidad de los europeos y de los musulmanes. Vamos a ver, estoy de acuerdo en el diagnóstico de una cultura occidental muy antropocéntrica y también estoy de acuerdo en que es posible enriquecer nuestra visión, nuestra cosmovisión con otras culturas. Por ejemplo, el caso de la India. O cómo también hay quien apela a las visiones de la naturaleza de los indígenas americanos. Sí, creo que es interesante, pero también creo que no nos puede ahorrar el esfuerzo de la reflexión. O sea, no creo yo que podamos, vamos, es lo que pienso, que podamos. Yo misma no podría, quizás es un problema personal, pero me imagino que he compartido aquí con mucha gente. Desde mi formación materialista histórica, existencialista, vamos, occidental, posiblemente volver a reencantar el mundo a la manera de las sociedades mentadas, que a su vez piensan como piensan porque viven en un medio y con una relación con el medio muy distinta, posiblemente eso sea tarea imposible. Quizás. Eso por un lado. Lo cual no quiere decir que no podamos interesarnos y enriquecernos. Eso sí. Pero no creo que se pueda optar por ellas en bloque y decir yo me hago indio, porque no funcionaría probablemente. Y el segundo problema que veo desde la perspectiva feminista es la situación de las mujeres en esas culturas. porque las culturas pueden, en algunos aspectos, ser, vamos, valiosas y muy interesantes y contener, sin embargo, en otros aspectos, elementos de dominación. Entonces, en las culturas tradicionales, muy a menudo, las mujeres, pues, están en situaciones que no querríamos. Y eso tendrá que pasar también por el análisis crítico. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que le critican a la Deep Ecology, la fascinación por culturas que son, pues, para las mujeres muy perjudiciales. Entonces, habrá que analizar. Pero me parece muy bien, absolutamente bien, y yo siempre trato de hacerlo, el enterarse y el intentar comprender y ver desde otra visión. De hecho, eso, Vandana Shiva nos lo ha ofrecido, ¿no? Que es una de las ecofeministas más traducidas al español, o quizás casi la única, ¿no? El castellano. Por ejemplo, en Abrazar la Vida, ella plantea una visión de la naturaleza desde la perspectiva de la cosmogonía de la India, una perspectiva no jerarquizada, complementaria, de colaboración con la naturaleza, una visión más democrática, ¿no? De los seres humanos con la naturaleza. Ahora bien, no sé si has visto Cosecha Robada, por ejemplo, que es uno de sus últimos libros, está mostrando cómo esa cultura de las castas superiores, por ejemplo, se está perdiendo por la occidentalización terrible, ¿no? Por ejemplo, el vegetarianismo está retrocediendo, la magdonalización está arrasando, o sea que ha avanzado más la occidentalización que la captación de valores por parte de nosotros de valores más democráticos con respecto a la naturaleza, pero eso no es una objeción, claro, ¿no? Simplemente es un estado de la cuestión. Bueno, aproveitando que ya no hay filósofos que pidan la palabra, pues entonces quería decir, tan desordenadamente como siempre, alguna cosa. Primero, perdón, primero el asunto de... Voy a hablar en castellano para ti. El asunto de que hablaste de las mujeres como defensoras de la naturaleza. Es obvio que yo no soy filósofa y voy a bajar, y voy a traer el discurso al aquí y ahora, ¿verdad? Bueno, pues a mí me preocupa ver cuán pocas mujeres se preocupan, valga la redundancia, de este asunto. Y me preocupa porque, obviamente ya lo citaste tú y lo cita todo el mundo, mujeres que caminan 20 kilómetros para ir a buscar agua y llevarla a sus familias, mientras los hombres, los inteligentes, los listos, los dominadores del mundo van y buscan agua en Marte. Supongo que será para pasársela de alguna manera a ellas y evitar que sigan caminando. Como si hicieran referencias al Génesis, a mí también me gustaría hacer aquí... No, perdón, antes quiero decir... No, perdón, antes eso. Esa referencia al Génesis que se hizo, yo también voy a hacer una. En el Génesis se dice crecer, multiplicados y poseed la tierra, pero poseedla en imperativo y todos, y no que crezcan unos, los infelices que se reproduzcan, se desarrollen y se mueran de hambre y los demás poseamos la tierra. Yo creo que esto tiene que ver con lo que dijo José Lois, de las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Después me gustaría, haciendo una referencia a lo que a mí me preocupa muchísimo, que es la enseñanza, la educación medioambiental, ver las falacias que se hacen dentro de este tipo de educación. Pero aquí en Pontevedra, aquí no sé si tú lo sabes o si te llevaron a dar una vuelta, que tenemos problemas gravísimos de contaminación, a los niños y niñas pontevedeses, yo siempre digo a las niñas y niños pontevedeses, pero esa vez me equivoqué, pues resulta que se les enseña el agujero de ozono, pero no se les permite de ninguna manera echar un ojo al agujero que tienen al lado, que es el causante de que por las noches no duerman, de que su madre tenga que aplicarles el respirador, de que todas esas mujeres que no quieren ocuparse de defender a la naturaleza porque parece que no resulta elegante, tengan sin embargo que levantarse cada noche a hacer respirar a su hijo mediante un respirador. Y por último, una referencia a la India, este joven que le parece muy bien cómo está situada la mujer, yo voy a hacer un chiste al final, mirad, yo no sé si tú te leíste el Kamasutra, pero el Kamasutra cuando dice cómo debe ser la mujer, dice debe ser limpia, cariñosa, tiene que saber cocinar, tiene que saber tal, tiene que ser humilde, tiene que ser no sé qué, tiene que saber eso cuánto, y si es posible que sepa hacer pozos. Yo creo que con eso está dicho todo, son ingenieras en la India. Gracias. Una aclaración. Bueno. Vamos a ver, hay hijos. A ver, mujeres defensoras de la naturaleza, muy pocas. Sí, sí, muy pocas, quizás. Yo, por ejemplo, he dicho alguna vez que el feminismo y la ecología en el mundo latino, yo creo, sobre todo, en el mundo latino, aunque en Iberoamérica quizás un poquito más, hay un poquito más de actividad ecológica de las mujeres, pero el sur de Europa, vamos a decir, pues pareciera que hay muy pocas mujeres que tomen la cuestión de la ecología como una cuestión, si lo comparamos con el norte, por ejemplo. Y eso, ¿por qué? Bueno, yo creo que se debe a una razón, y es que la conciencia medioambiental en las mujeres se genera en dos tipos de condiciones, dos tipos de cuadros sociales. O bien, en condiciones de pobreza muy grande y de dependencia estrecha con el medioambiente, cosa que no es el caso aquí. O sea, no es la situación de las mujeres chipco que tenían que preservar los bosques porque si no tenían que caminar kilómetros, no es ese caso. Y todavía, a mi juicio, no hay, o todavía hay un tecnoentusiasmo muy fuerte y una apuesta demasiado optimista. Yo también apuesto por la tecnología y me parece estupenda la tecnología y la uso, pero la confianza todavía es demasiado ciega, me parece, en los expertos y en la tecnología. Entonces, si vemos cómo surge la conciencia ecofeminista en los Estados Unidos hace ya casi, bueno, más de 20 años, 30 casi, ¿cómo surge? Pues surge como preocupación por la salud, preocupación por la manipulación ginecológica, por cómo la ginecología trata a los cuerpos femeninos, la excesiva medicalización, el temor a la contaminación de los alimentos, a la contaminación del aire. Entonces, todos esos temores unidos van a generar en los grupos de autoconciencia una teorización, una inquietud y una práctica ecofeminista. El otro día estuve dando una charla en Madrid en un grupo muy importante, muy grande, de ecologistas, y en el debate me cuenta una de las militantes, me dice, es que fui a la manifestación del 8 de marzo y me echaron, fui con un papel para firmar contra la energía nuclear y me dijeron, este es el día de la mujer, no vengas aquí con esto. O sea, que todavía no hay un acercamiento o una comprensión más global de que los problemas medioambientales pueden ser problemas feministas también, en tanto son problemas que afectan la vida de las mujeres. La cita del Génesis, sí, efectivamente, y de hecho el término de poseer, era el término de sojudar, de conquistar, que era el término que se usaba para referirse a los pueblos a los que se vencían en la guerra. Por un lado, tu interpretación, efectivamente, sería una interpretación en el sentido de la igualdad entre los seres humanos y eso es importante. Y sería una de las reclamaciones, por ejemplo, la teología de la liberación en versión ecofeminista plantea la justicia social como ecojusticia. Estoy pensando en Ivonne Guevara, por ejemplo, la teóloga brasileña. Pero también en ella misma o en otras pensadoras está la cuestión del sojudgado, que es muy fuerte y que es una hiperseparación que constituye un dominio de explotación y no de colaboración. Ahí estaríamos muy lejos de las ideas de la colaboración con la naturaleza para producir lo necesario sin destruir. Y luego, lo que ha señalado es la educación ambiental que habla de cosas muy lejanas y no toma los temas locales que efectivamente me parece ahí muy muy significativos. Pero quizás eso no lo puede solucionar un texto, sobre todo si el texto es general, sino que lo tiene que solucionar la habilidad del profesorado que esté ahí y que sepa relacionar la experiencia inmediata con los temas teóricos. De todas maneras, sí que me parece que es una de las cosas que yo señalaba que los textos de educación ambiental son excesivamente distantes. Eso es indudable. Alguno hace, por ejemplo, alguna referencia ya al plan hidrológico nacional o cosas así, pero sí que es como quiere ser tan aséptico, es demasiado distante. me gustaría hacer una aclaración dado que me parece que ha habido algún malentendido sobre lo que dije yo, que de la India me centro simplemente en ese aspecto concreto de su cultura. Esto es no considerar al ser humano el centro del universo. Sobre otros aspectos negativos de la cultura india, como puede ser la mujer, el sistema de castas, no quería centrarme. Y es más, considero que no hay ninguna cultura perfecta, ni la nuestra, ni por supuesto la India, está muy lejos de serlo. y yo creo que lo que no hay es que adular una cultura, decir que es buena y que todo lo que tiene es bueno, sino que hay que quedarse con cosas concretas y en concreto de la cultura india hay que quedarse con la ilusión que tienen del medio ambiente y bueno, no sé si se malinterpretó lo que dije yo al final de que bueno, los indios los hombres tenían el complejo de ser afeminados. Yo esto lo dije en relación con lo que dijo usted de que el maltrato al medio ambiente tenía que ver con valores excesivamente de hombres como podía ser la violencia, etcétera, etcétera. Era esta aclaración la que quería hacer. Gracias. Bueno, en primer lugar las gracias a Alicia por la ponencia que ha sido como siempre magnífica y quería plantearte solo una cuestión, ¿no? Un poco una cuestión más de base para traducir un lenguaje quizás un poco abstracto y filosófico a la cotidianidad. En primer lugar, yo creo que sin intentar dar recetas sí habría que buscar que dan a lo mejor algunas ideas claras que se puedan traducir a la realidad. En primer lugar, también quisiera decir aportando el tema que decía ella de la escasa responsabilidad de las mujeres en torno al tema de la naturaleza, no nos podemos quedar tampoco con estereotipos y decir el tema de la mujer vinculada al cuidado, a la ternura, ha sido heterodesignada por el varón desde ese punto de vista y tenemos que aplicar eso en términos generalizados. Si lo único que hacemos es que la niña cuide mucho un gatito, un perrito o algo que tenga lado y luego no sepa cuando va a ser mujer cómo se introduce en el mundo del mercado un consumo de cosméticos que, por ejemplo, toda la industria del cosmético y toda la industria farmacéutica hace un uso absolutamente abusivo de lo que son todos los recursos naturales. Después, somos consumidoras de marcas, somos consumidoras de una cantidad ingente de ropa, somos consumidoras etcétera, etcétera. Es decir, el concepto de cuerpo, por ejemplo, que en un determinado momento fue liberador en el sentido de ser consciente del cuerpo, autónomo respecto al cuerpo, dar un sentido de sexualidad y de placer, etcétera, etcétera. Enseguida, lo utilizó el mercado para situarnos y máxima, la mujer liberada, burguesa, que podía tener acceso al mercado porque las otras no pueden tener acceso a ese mercado, somos unas consumidoras perfectas y en muchos casos con una conciencia escasísima de solidaridad con nosotros porque también consumimos productos para productos no sé qué que son muy baratos, que son productos de explotación de otras mujeres y de niños, etcétera, etcétera. Entonces, la pluralidad sociológica, la mujer no es una, los valores pueden ser muchos y en muchos casos nosotras hemos aceptado asignarnos una posición, un juego en el que utilizamos, desde luego, creo yo, una categoría moral bastante perversa. Luego ya, una cuestión totalmente distinta, yo el otro día que me enfrentaba a una masa así ya literalmente de chicos y chicas que van a ser médicos, farmacéuticos y biólogos y que llevaron a una de ética a hablar de bioética pero porque era, yo creo que, el detalle simpático del tal, todos enseguida y en masa estaban absolutamente en contra y lo primero que dijeron era qué iba a hacer alguien de filosofía que si la filosofía y la bioética y la ética ahora querían sustituir a la religión en una sociedad laica y que si lo único que queremos es darles recetas y crearles decálogos deontológicos. Creo que es una responsabilidad también como profesionales de este ámbito el utilizar un lenguaje que sea próximo a la ciudadanía y próximo también a un discurso de la racionalidad científica y vincular la ética con la ciencia porque ellos van a ser querámoslo o no los productores de ciencia y de tecnología con lo cual creo que ese es otro otro grado de responsabilidad y ya por último decir y conectado con todo esto que creo que la ética como parte práctica de la filosofía y la filosofía política fundamentalmente ética y filosofía política tienen que hacer el esfuerzo ese doble esfuerzo por una parte de llegar a la ciudadanía y por otra parte de introducir quizás un lenguaje menos abstracto y más sujeto a una interacción entre los distintos conocimientos sí bueno estoy totalmente de acuerdo sobre la escasa participación de las mujeres a veces también es cierto que habría que preguntarse ¿quién recicla? por ejemplo o sea a lo mejor sí que hay en las encuestas cuando se han hecho encuestas y las mujeres por ejemplo se dice las mujeres españolas tienen una escasa concienciación ambiental hay encuestas que han mostrado eso que era menor la concienciación ambiental que la de los varones lo cual va es la inversa de lo que sucede prácticamente a nivel mundial curioso pero claro una cosa es lo que se verbaliza y otra cosa es la práctica entonces a lo mejor habría que hacer estudios sería interesante desde la sociología para ver quién realmente recicla quién porque el reciclado ese que hacemos todos los días es pesado es es un es un trabajo que asumimos y habría que ver si efectivamente es un trabajo que asumen más los varones o que asumen más las mujeres por ejemplo como una manifestación verdadera en la praxis de conceptos ecológicos por ejemplo luego has hablado de la cosmética abusiva y de cómo no se vincula el problema de la sociedad actual es que los procesos son muy los procesos de producción nos alejan extraordinariamente de las realidades materiales con lo cual el filete nos llega limpiamente pero no hemos tenido que matar a nadie la cosmética que usamos torturó a millones no millones de animales en los laboratorios pero nosotros no lo hemos visto es decir que ahí la educación ambiental para una sociedad sustentable tendría que saber conectar a través de la información adecuada ahí ahí es un problema yo creo de información lo que es una sensibilidad base y lo que es el proceso real si esa niña se ocupa mucho de de su mascota no me gusta el término mascota para nada pero bueno también se interesará a lo mejor por un proceso que le lleva unos cosméticos que son absolutamente innecesarios en muchísimos casos ¿no? en fin que que la educación ambiental tendría que salvar a través de una información en un lenguaje claro efectivamente no exento de valores a mi juicio y ahí es nuestra deformación profesional de ética no no exento de valores tendría que que informar sobre la verdad la cara oculta de de los productos que nos llegan ¿no? tan tan hermosos y tan y los problemas que esos productos nos pueden causar también ¿no? estoy pensando por ejemplo en el informe de limpio sobre la casa tóxica no sé no sé cuántos aquí lo han visto está en internet colgado la casa tóxica y nos va contando cómo en la casa están todos los venenos y los llevamos y los compramos ¿no? en el baño en las pinturas entonces nos falta información eso es indudable y una y un objetivo de la educación ambiental es dar esa información sí sí y a veces el otro día me preguntaban una de las preocupaciones de este grupo ecologista es que hay pocas mujeres en el grupo a las mujeres no se sienten atraídas me decían por el por el activismo y ¿cómo podían hacer para que las mujeres se sintieran atraídas? es un problema de qué es la imagen que proyecta el grupo o las temáticas ¿no? entonces yo les decía bueno vamos a ver esta revista que tenéis es que a mí se me caen las manos porque es que habla de cosas con cantidades inmensas de cifras que están muy bien y que hay que hacerlas son estudios que hay que hacerlas pero este es el órgano de difusión del grupo ¿hay algo aquí que pueda realmente atraer ¿hay algo de nuestra experiencia cotidiana o no hay nada o casi nada? ¿eh? es creo que eso forma parte del lenguaje comprensible ¿no? para para las ciudadanas y los ciudadanos también aparte de la filosofía que tiene los suyos ¿no? ¿no? bueno es que si es cortito cortito y una respuesta corta no, no casi no porque iba en la línea de la responsabilidad de asumir por las mujeres y ya la exposición anterior fue muy amplia y casi contesta pero solo quería anotar una una pequeña cosa entendiendo que en educación medioambiental la respuesta sería la acción desde el sentirse y saberse y actuar de manera ecológica esa sería la respuesta en conducta voluntaria de alguien que ha integrado una adecuada y equilibrada educación medioambiental en esa línea yo te pregunto si te parece que desde la visión de género binomio emoción razón mayor contacto con la naturaleza etcétera si no corre el riesgo yo creo que es utópico pero te lo pregunto corre el riesgo de convertirse en un tópico a mayores con responsabilidad de cuidadoras y transmisoras de educación medioambiental cuando llegue y las mujeres como las enfermeras que nombrabas por aquello de la mayor sensibilidad con lo natural y la naturaleza la mayor habilidad para expresar sentimientos y emociones procedentes de esa mayor sensibilidad que desde mi punto de vista nada tiene que ver con la capacidad para responder de esa manera lo digo porque algunos hombres algunos pensadores se van arrimando a aquello de considerar admirable la respuesta integradora y de relación con el medio de las mujeres porque son más sensibles ¿me explico? perfectamente gracias y te agradezco que hayas mencionado ese tema porque a lo mejor había quedado un poco sin tratar ¿no? porque una de las la desconfianza la desconfianza que el feminismo en general ha tenido hacia el ecofeminismo como corriente minoritaria dentro del feminismo es va justamente por ahí ¿no? el peligro de volver a un discurso esencialista en donde las mujeres son maravillosas muy cuidadosas y por lo tanto se les delega una serie de tareas incluso medioambientales o sea salvar no solo ya el mundo sino el planeta no solo el mundo humano sino el planeta por supuesto que siempre hay un riesgo pienso que el pensamiento filosófico siempre tiene que ser arriesgado por un lado o sea no creo que podamos pensar libremente sin riesgo ahora bien dicho esto creo que tiene que quedar bien claro cuando asumimos ese riesgo que no queremos una esencialización de las mujeres ni que la carga del cuidado caiga exclusivamente sobre las mujeres sino que lo que queremos es que hombres y mujeres acepten como humanos y no como femeninos simplemente sino como humanos esas aptitudes y esos cuidados que antes eran asignados a las mujeres entonces ahí sí estamos en una universalización de ser humano como capaz de todas esas actitudes y huimos de una heterodesignación que nos asigne la tarea de cuidar o de salvar el mundo yo creo que hay que animarse o atreverse a hablar las cosas porque tarde o temprano vamos a tener que asumir un mundo no digo un mundo primitivo no creo pero sí un mundo que no esté tan basado en el usar y tirar y si gran parte de la libertad de las mujeres ha sido conseguida solo gracias al usar y tirar ¿qué pasará si pasamos a una sociedad en donde no hay usar y tirar o donde hay menos usar y tirar ¿quién asume el trabajo? entonces el contacto entre feminismo y ecología puede ser también una negociación preventiva de roles para que no se apele a las mujeres con una visión totalmente tradicional de la mujer como la cuidadora pero entiendo lo que dices y fue justamente la causa por la cual el ecofeminismo llamado hoy clásico que es el ecofeminismo de los años 80 bueno 70 y 80 finales de los 70 la razón por la cual ese ecofeminismo fue muy criticado porque asumía una imagen de la mujer reificada esencialista entonces y del hombre entonces una vez superado ese esa primera teorización creo que podemos aceptar un diálogo del feminismo con lo que es una corriente de pensamiento que va a tener a mi juicio necesariamente por la fuerza de las cosas una importancia enorme en el siglo XXI entonces si si el feminismo siempre ha dialogado con otras corrientes de pensamiento y con temas actuales pues tendrá tendrá que animarse y y dialogar con con la ecología no no fusionarse pero sí dialogar tenemos que rematar aquí y agradecer a Alicia Cleo a su intervención y estamos por atrás a cinco de uno gracias aplausos Gracias.